como que por youtube no lo deja si quieres me retiro de ese dice que esta en verde a ver me voy a salir la voy a meter por youtube por facebook por el mio buscame a mi ya ahora me estoy entreteniendo porque no no emisionen a mi no escucha lo que te estoy diciendo que a mi me estoy entreteniendo la detención de la emisión se esta pensando en detenerla las cosas no me la con la coste de la fauna hay un camino que no lo hace ¡Suscríbete! No, pero es que no puedo detener la transmisión, no la para Entonces quería salirme por el otro ¡Suscríbete!